Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio, ya es jueves cinco de septiembre del veinte veintitrés, gracias, bueno, cinco de octubre, no de septiembre, cinco de octubre del veinte veintitrés, gracias a todos ustedes por estar en Las Vocales Radio, estamos transmitiendo a través del ciento seis punto nueve de FM Altiplanía Radio, y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live, ahí están las vocales, Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días, Aldo Falcón, Andrés Yurón, buenos días. ¿Qué tal Andrés, Saúl, excelente jueves para todos. Muchas gracias a todos por estar en esta sintonía, recuerde, también nos puede seguir a través de www.vocalesonline.com.mx, que es la página de Las Vocales Radio. Muy, muy tempranito, Radio ZEP, bueno, antes, Universo Kids, a las seis de la mañana, con Anet y todo su equipo, el programa para las y los niños hidalguenses, luego Radio ZEP, con Daniel Sábat Ramírez y todo su equipo, es un programa de la Secretaría de Educación Pública, y ahora con información política y social, yo le digo que Las Vocales Radio ya están al aire. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía de Altiplanea Radio. Buen día, le repito, a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Aldo Falcón, si quieren ponerse en contacto con nosotros, ¿cuáles son nuestros correos electrónicos? Así es, André, lo pueden hacer a través del correo electrónico en vocalesradio.online.com. En X nos encuentra como arroba las vocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentra como vocalesradio. Muchas gracias a quienes nos escriben o a quienes nos siguen en estas plataformas. Recuerda, estamos en YouTube, en la plataforma de videos más importante del mundo, ahí están las vocales, y también tenemos números telefónicos aquí en cabina 771-711-0848 o 771-711-1069. Esas son nuestras vías de contacto. Recuerde, estamos en Pachuca y triangulamos nuestra señal a nuestra estación allá en Ciudad Sagún, al 106.9 DFM, para cubrir todo el altiplano hidalguense y buena parte de la zona metropolitana de Pachuca. Gracias y muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo está el tráfico, Aldo Falcón? Cuéntame, ya casi viernes. Ya casi viernes, Andrés, y si se siente principalmente en las principales avenidas, como el Bolívar Felipe Ángeles, Bolívar Colosio, donde ya tenemos carga vehicular, así que por favor, hay que manejar con mucha precaución. Nuestra recomendación de todos los días, Aldo Falcón, por favor, conozca con precaución, respete los límites de velocidad, esto es muy, muy importante. En cuestión de clima, para la capital de Hidalguense, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 9 grados, con el 10% de posibilidades de lluvia. Para la región de Tepeapulco, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 8 grados, con el 20% de posibilidades de lluvia. Muy bien, pues bueno, cuídese mucho, llegue con bien a su destino, todavía son, es temprano, si entran a las 8 de la mañana, para los que entran a las 8 de la mañana, todavía hay tiempo, es importante, bueno, pues respetar los límites de velocidad, de verdad, en los últimos días hemos reportado incidentes o accidentes fatales, como el de la carretera México-Pachuca, donde la imprudencia, el exceso de velocidad, pues fueron las principales causas de los que se presentaban estas situaciones y por supuesto, de que varias personas perdieran la vida. El tema también de las motocicletas, Aldo Falcón, yo creo que ya también hay que ponerlo como un apartado en el tema del tránsito, bueno, pues no estamos en Bangkok, no estamos en Shanghai, donde el tráfico de motocicletas de vehículos ligeros es verdaderamente impresionante, pero pues de unos años a la fecha, sobre todo con el incremento del combustible, pues se da este asunto de que cada vez más, más y más personas conducen motocicleta y bueno, pues no necesariamente respetan los señalamientos de tránsito, las motocicletas son vehículos iguales que los automóviles y tienen las mismas reglas, y está prohibido que las motocicletas zigzagueen entre los vehículos, que se salten lugares en las filas, por ejemplo, en un alto o en una parada obligatoria, sin embargo, pues nadie, nadie respeta, por si no fuera suficiente, pues ya también los motociclistas, en su confianza al volante, pues se han vuelto malabaristas, se han vuelto personajes de circo y entonces llevan en un vehículo que es solamente y máximo para dos personas, pues a veces van hasta cuatro ahí bien agarrados, ¿no? Eso sí, muy bien agarrados y ahí ves que van a la escuela una familia completa, ¿no? A bordo de una motoneta, ni siquiera de una motocicleta y este ocupando carriles de de los bulevares, avenidas, carriles de alta velocidad, entonces también ahí les encargamos, por favor, este asunto de las motos, que se ha vuelto un tema en la circulación vial en nuestra capital. Con muchísimo gusto, saludo esta mañana a Romy Nozono, ¿cómo estás, Romy? ¿Cómo estás, Andrés Aldo, estimada audiencia? Yo feliz de estar aquí con ustedes. Muy buenos días y bueno, hablábamos de el asunto del del tráfico en la capital de la Alianza. Afortunadamente, solo se reporta mucho, mucho tráfico en los principales bulevares y avenidas, pero hasta el momento ningún accidente. No, afortunadamente, el día de ayer se presentó un accidente, esto sobre la carretera Pachuca-Tolancingo, a la altura del paraje conocido como el Elefante, ahí en el Paso Yucan, el cual un vehículo particular y un tractocamión se vieron involucrados. Por dicho hecho, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidos por paramédicos. Bueno, pues ahí en el bulevar, porque es un bulevar, el bulevar Elefante, porque da entrada a el municipio de la cabecera del municipio de Paso Yucan, al mismo tiempo, bueno, pues es la carretera Pachuca-Tolancingo, y es un lugar donde, además, hay reductores de velocidad. Además, hay, por cierto, también, a ciertas horas del día, a ciertas horas del día, pues puestos, ¿no? Sí. Algunos artículos, pero principalmente comida o fruta, ¿no? Por lo largo. Y entonces, bueno, pues es probable que al circular usted por ese lugar, encuentre vehículos detenidos en el acotamiento, precisamente por este asunto de la vendimia que hay ahí alrededor. Le encargamos, por favor, ¿no? Porque hay algunos que van a tener cinco a doscientos kilómetros por hora de obvio, me han contado. Me han contado, me han contado. Entonces, bueno, por favor, ¿no? Es un lugar donde hay que desminuir un poquito la velocidad, ¿no? Un poquito. Un poquito, aunque sea para ver al elefante. Con precaución, por favor. Sí. Muy bien. Bueno, gracias a toda la gente que nos estive, nos llama, nos saluda. Vamos de lleno a la información. Recuerden ustedes que hace un par de días, el gobernador Julio Menchaca se dirigió hacia la dieciochoa zona militar, donde se realizó una ceremonia para recibir al nuevo comandante de esta zona militar, la dieciochoa zona militar que comprende el estado de Hidalgo. Bueno, pues, el comandante, el nuevo comandante de la dieciochoa zona militar, adició a las autoridades el recibimiento y, por supuesto, pues, a la hora de emitir su discurso, de hacer sus declaraciones, dijo que era sabido, que tenían datos bien fundamentados, de que en nuestro estado operaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo comentamos, ¿no? Nuestros amigos del auditorio nos hicieron favor también de darmos opinión y hablamos de las diferentes perspectivas que hay en torno a este tema. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, algunos trabajan en pos de, pues, acotar este tipo de agrupaciones delictivas, otros de plano evaden totalmente hablar de ello. Y, bueno, pues, ahí quedó el asunto, ¿no? A escalón, escalón, pasaron un par de días, pues, tres días, y ahí el gobernador Julio Muchaca hizo una declaración donde reconoce que, de acuerdo a la investigación que realiza tanto la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado de Hidalgo, tanto la Secretaría de Seguridad Pública, como las diferentes instancias de inteligencia, seguridad, ¿no? En nuestra entidad, las policías municipales, por supuesto, pues, en por lo menos veinte municipios del Estado, se tiene registrada la presencia o la injerencia o el paso de elementos relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo el gobernador Julio Menchaca, este asunto tiene que ver, sobre todo en aquellas regiones donde es, existe el problema del robo de combustible conocido como huachicoleo, ¿no? El robo es verbo, ¿no? Entonces es huachicoleo, y el huachicol es, se refiere al producto, ¿no? Al combustible robado. Entonces, bueno, dijo, tenemos identificados veinte municipios donde el principal delito que se combate, que se persigue, es el robo de combustible a los ductos de Pemex, y bueno, esto va relacionado directamente con la presencia de células o de elementos del cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces, pues, ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el asunto, es uno de las temas que el gobierno del Estado a través de diferentes instancias de seguridad atiende, y se cumple algo que también dijimos aquí en las vocales, el día que platicamos de ello. Lo dije, es solo cuestión de días, o es solo cuestión de muy pocas tiempos, para que el comandante de la 18ª zona militar... Es Alfredo Salgado Vargas. ...sea parte de las reuniones semanales que el Gabinete de Seguridad sostiene, o establece, o realiza en el despacho del gobernador, ¿no? Es solamente cuestión de semanas, bueno, pues ya ni eso, fue ya días, y ahora el gobierno del Estado, bueno, ya anuncia que está trabajando de manera directa con la Secretaría de la Defensa Nacional para atender este asunto. Romy, ¿qué te parece finalmente, pues, mejor reconocerlo y atenderlo, que esconderlo y evadirlo, ¿no? Sí, Andrés, de hecho, era un tema que platicamos mucho aquí en las vocales radio, esto es un gran paso, porque, bueno, pues, asumir que tenemos un problema, te habla, pues, de esa intención de, pues, de enfrentarlo, ¿no? Y no hacer de la vista gorda y decir, no, no está pasando, nos vienen a tirar cosas, ¿no? Nos vienen a hacer o a plantar X situación. Sin embargo, bueno, pues, el gobernador Julio Menchaca asume esta situación y, pues, en busca justamente de lograr, pues, esa seguridad, ¿no?, que tanto la gente de repente reclama, pues, creo que es un paso muy, muy importante. Es importante porque en todo este asunto van involucradas muchísimas situaciones. El tema de la presencia de los carteles de la droga, no en Hidalgo, sino en cualquier lugar, representa no solamente la comisión o la, se cometan delitos, sino también representa temas de inseguridad, temas de inestabilidad que pueden transpolar a lo social. El asunto aquí es que, bueno, se acepta y se atiende, ¿no? Creo que es un asunto muy interesante. Y hablábamos de comparecencias, ¿no? Hablábamos de las comparecencias de los secretarios en próximos días allá en el Congreso. Bueno, me parece que si los diputados que integran la Comisión de Seguridad leen los periódicos, ya no necesitan más, ¿eh? Ya nada más con que lean los periódicos, lean los portales informativos, vean noticieros, bueno, pues, ahí tienen suficiente tema para interrogar, para preguntar, para pedir información, tanto al secretario de Seguridad Pública, el señor Cruz Neri, como al encargado del despacho de la Procuraduría, el señor Santiago Nieto, e incluso, incluso, también pueden hacerlo al secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, que está, pues, como cabeza de serie en estos temas de seguridad. Así que, pues, ahí hay un asunto que atender, y qué bueno que se reconoce, porque, le repito, estos asuntos del discurso, lo único que han generado es que se evada el problema, ¿no? Así es. Y que se evada el problema. Con el guachicol, dime, Romín. Sí, 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 y justamente, abonando a lo que tú comentas, también las declaraciones del gobernador comprometen, ¿no?, a las demás instituciones, porque es, siento yo, un manutazo en la mesa y decir, a ver, vamos a poner atención a esto y lo vamos a enfrentar, pues, de frente. Es sobre todo, desde la perspectiva de, pues, no estás haciendo rounds de sombra, estás ya atendiendo una problemática, Alta Falcón. Sí, de hecho, en la entrevista con el gobernador, dice, el actor del Estado se encuentra firme de combatir, inhibir la presencia de este tipo de grupos delictivos. Sí, claro, ¿no? El asunto es entrarle. Recordarán una entrevista que tuvimos aquí en las vocales radio con el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Santiago Nieto, que le platicábamos, ¿no? La pregunta directa fue, señor, en el combate a los grupos de delincuenciales, a estos cárteles de la droga en Hidalgo, el combate es desde la perspectiva de evitar que entren al Estado, o el combate va en la perspectiva de retirarlos del Estado, sacarlos del Estado. Y él nos dijo, la perspectiva es luchar para que no entren al Estado, ¿no? Eso fue lo que nos dijo en la entrevista, en estos mismos microbonos, don Santiago Nieto. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Le entran de lleno y me parece que habrá mucho, mucho que platica al respecto. Se ha hablado y se ha invertido de verdad millones y millones y millones y millones y millones de pesos durante muchas administraciones del tema de seguridad o para el tema de seguridad, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién puede decir que ha sido exitoso? ¿Quién puede decir que no ha contenido? ¿Quién puede decir que no ha vencido? No sé, ¿no? Habría que preguntarle eso a la población, a la sociedad, sobre todo de estos 20 municipios de los que habla el gobernador Julio Menchaca, ¿cuál es la condición en la que no hay? ¿Cómo se sienten? ¿Están seguros? ¿Cuándo hacen sus actividades? ¿Cuándo salen de su casa? ¿Cuándo están en su casa? ¿Sienten seguros? ¿Hay participación de los cuerpos de seguridad en coordinación con la sociedad? Es un parámetro, ¿no? Ahí podríamos medir, podríamos pulsar cuál es el clima de seguridad que se vive, por lo menos en estos 20 municipios donde se reconoce la presencia del cárter Jalisco 1. Claro, y lo que eso conlleva, Andrés, porque además de temas de seguridad también estamos hablando pues de las familias, ¿no? De lo que implica de que esas mismas personas pues traen más temas que no nada más es el crimen organizado. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, donde hay una persona o donde hay un grupo, por ejemplo, que está cometiendo el ilícito del robo de combustible a productos de Pemex, se cometen otros ilícitos, ¿no? Sí. El robo de vehículos, Ando Falcón, tú estás muy involucrado en ese asunto. Sí. El tema de la extorsión, la amenaza, ¿no? Ajá. En el secuestro. Mente de extorsión. Por supuesto, ¿no? La trata de personas. La trata de personas. Y ahí se va, es una cadenita, ¿no? Es una cadenita. Y otra cosa muy importante, discúlpame, que también siento que vale muchísimo la pena retomar de las declaraciones del gobernador, es que el hecho de que lo acepte también ayuda a que se termine con la psicosis, ¿no? Porque estábamos en una situación de, pues, se dice que o de repente se maneja en ciertos grupos de Facebook que no salgan después de las 12 de la noche, ¿no? O grupos de WhatsApp o ese tipo de cuestiones que más allá de abonar a la seguridad de las personas, yo creo que los hacen caer en una psicosis y en no saber cuál es la realidad de las cosas. Por eso, como siempre lo hemos dicho en las vocales radio, lo mejor es estar bien informado, claro, aquí con nosotros, pero también de las fuentes oficiales y de la información que realmente tiene un sustento y no nada más de él se dice, o de lo que las personas pueden llegar a. Sí, las interpretaciones, la especulación, ¿no? Recuerde que por eso es fundamental que las instancias públicas, en este caso, el Poder Ejecutivo, representado por el gobernador Julio Menchaca, hacen una declaración tan contundente, ¿no? Porque lo que no se llena con información, se llena con especulación. Muy bien, vamos a ir al primer corte promocional de este día, estamos transmitiendo en el ciento seis punto nueve de FM Altiplanea Radio, el próximo lunes, todas y todos en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, a clases, ya se definió ayer, y esto sabe por qué se consigue, porque los alumnos de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, los alumnos, ¿no? Tieron una enorme presión, ayer hubo consejos, ¿no? Sí. 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 Los diferentes consejos universitarios, en cada escuela, en cada carrera, y la votación fue, no queremos paro, queremos ir a clases. Sí. Incluso la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo emitió ayer un boletín donde ya define cómo, por institutos, cómo va a estar el regreso a clases, cómo van a estar los exámenes ya, este, parciales, y también incluso el fin de cursos que está muy cerca. Y esto tiene que ver con la responsabilidad y un aplauso a los alumnos. Ahorita vamos a hablar de ello, ahorita tenemos que hablar de ello con la responsabilidad de la comunidad universitaria. Me encantó, me encantó que este asunto se solucione desde dentro, que los universitarios digan, basta de jaloneo, yo quiero estudiar, yo quiero terminar mi semestre, yo me quiero graduar. Sí. En caso de muchos alumnos de los últimos semestres o del último semestre en las carreras profesionales, de verdad, qué bueno. Vamos al corte, www.vocalesonline.com.mx, volvemos a las vocales. ¿Qué tal quedó, que fue? A ver, no le he dado el primer saludo. Es uno, nuevo. Ya está limpio. Ya la chupé. Está bien bueno, ¿eh? Sí. Sí, quedó bien bueno. Uy, ahora sí. ¿Qué sí tuvo el toque? Sí, 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 sí. No, ¿sabes qué? Es también que está fresco, este café está nuevo. Ah, bueno. Este café es nuevo. Abrí una bolsita de un café nuevo y le puse el nuevo. Estábamos usando café, pues más comercial. Ok. Este café es el que creo que es el San Martín. Con razón, está muy bueno. De hecho, tiene el toque al café, pero igual a lo tostadito. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y no necesita azúcar o le echaste azúcar? ¿Eh? No. ¿Le gusta azúcar? No. Le echo una. No, le esté sin azúcar. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, a ver, sí. De 10, 10 de 10. Ahorita nos hacemos. 5 estrellas. Echale uno de esos de 5 litros. 5 estrellas, excelente servicio. ¿Cómo estás, mi Andrés? Bien. Bien. Bien, mientras. Vayan a la feria. Vamos el domingo. Sí, sí, ya estamos. Aldo Falcón. ¿Vamos a la feria el domingo? Vamos a la feria. No me invitaste. Ayer escuché todo el... Estuvo moderato ayer. ¿Y qué tal? Pues estaba yo en tu casa, es la hora que saqué a pasar al perro, y me eché todas las canciones. Cantaron una del tri, cantaron la de Chavo de Onda del tri, y ya la última cerraron con la que entonces que me digas que no me pone triste. Y estábamos mi perro y yo así sentados, el hora va que me digas que no. ¿Ya tienes perro? Ya tengo perro. ¿Qué te contó? ¿Pero no era para tu hija? Pues sí, pero... ¿Era perrita, no? Es perro. Ya le compré su collar así de... Y ya le estima en el cuello, ¿no? ¡Mátalo, mátalo! No, así, destrázalo. ¿Y cómo se llama? Es fierísimo. Tiene un nombre así... Malote, sí. Que impone. A ver. Coffee. ¡Salud! Imagínate. Por el café. No, porque es... Es... Café. Sí, 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 me acuerdo. ¿No? Y era eso, sopa de lentejas. No, mejor... Qué bueno, me da gusto. Bueno, pues es sopa de... Sí, es sopa de lentejas. Pero igual le habías puesto otro, ¿no? Es que en ñayú, mojo, 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 es color café. No café. Eso está bueno. Ajá. No, color café. Es color café. Mojo. Mojo. Con la O, la O con diéresis. Ajá. Y, 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 X. Pero es más difícil y todo el mundo te dice... ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y ya sabes. Y mi hija también, no, papá, ¿cómo le vamos a poner así? Debe de tener un nombre así. Rimbombante, coffee. Entonces, es que le tienes que poner un nombre porque si no lo entiendes. Sí, no, sí. Y ya, ya, por ejemplo, ya le digo... Y corto para que te entiendas. Siéntate, ¿no? Este... Este, ya. Cosas sencillas, te digo, ¿no? O sea, no. Huele el trasero a aquel perro, ¿no? Regresa el paso. Pero ves. Ves para allá. Corre y vete y no regreses. Cosas así. Ya le enseñé a hacer eso. Llego. Sí, cosas así. Muy bien, ya estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. A ver, Ando Falcón, pues de una vez... Saludos, Leonardo, Saúl, saludos, muchas gracias. Gabriel Galindo, saludos a Vocales Radio. Excelente jueves desde la finca La Asunción, en Chihuahua. Buenos días, muchas gracias. Llego, bien, buen día al equipo de Vocales Radio. Ya es jueves, casi fin de semana. Claro que sí. Muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, vamos, casi. Fidel Martínez, buen día a todo el equipo de Vocales Radio. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Erika Caramelo dice saludos a Vocales Radio. Excelente día. Es impresionante la irreverencia de los taxistas, porque no respetan ni su pasaje, menos las reglas vehiculares. Lamento mucho reportar al chofer del taxi placas A176FUV en la carretera Pachuca, Ciudad Saúl, a la altura de las torres. Su imprudencia casi voltea mi vehículo. Por hacer una vuelta en el retorno del segundo carril, gracias a que estaba libre, pude menebrar tanto la circunstancia de la carretera, tantos accidentes que ocurren en la carretera. Las intermitentes, como no gastan gasolina ni los usan los taxistas, no saben el error de bajar, casi baja y echa bronca valiéndole el pasaje. Por cierto, perdió porque casi no tiene la necesidad de llegar a su destino y no está ligado a los errores. Hacen falta recursos a los taxistas para que mejores conductores y sean menos imprudentes, nos comenta. Bueno, pues ahí está la denuncia de nuestra amiga que nos dice que, compañero de los taxis, de plano, de plano, se siente rápido y furioso. Exactamente. Olga Islas, desde Ciudad Saúl, dice, buen día, Vocales, dice, se ve muy bien, dice, creo que aquí ya llegó a nuestra hermosa ciudad, ya llegó el cárter Nueva Generación, que lamentable escuchándolos como cada mañana, rumbo a la escuela y al trabajo, saludos. Bueno, muy buenos días y cuídense mucho, ¿no? Ahí está el gobierno trabajando en este problema, en esta situación y, bueno, pues es fundamental también que la población apoye, ¿no? Que no nos expongamos, que no nos, pues dejemos endulzar los oídos y como ciudadanos, el papel es, si usted ve, si usted conoce, si usted es víctima, hay que denunciar, ¿eh? Hay que denunciar, Aldo. Jessica Peña dice, buen día, dice, de casualidad sabrán por qué no está funcionando la línea telefónica de la CACIM. Tenemos una fuga de agua sucia desde el día lunes, muchas gracias. Bueno, pues te voy a dar una noticia ya, Aldo Falcón, Rodolfo Espinosa y un equipo de televisión encabezado por nuestro director de esta área, Ricardo Lin, preparan un programa de denuncia, un programa que se va a transmitir en la televisión, donde vamos a presentar casos como este, el que usted nos ha hablado de hablar, ya va usted a ver que Aldo Falcón y su servidor vamos a estar por allá, vamos a tomar imagen, vamos a entrevistar a los vecinos y en el programa vamos a presentar estos casos y le vamos a llamar por teléfono al director del casino y le vamos a decir, ¿qué huele hermano? ¿cómo estás? ¿buenos días? Pues ponte a chambear, ¿no? Exacto, tienen esa fuga desde el día lunes, ¿no? No, y hagan algo, ¿no? ¿o qué nos tenemos que dirigir? ¿no? A la CIA, a la KGB, ¿no? Tenemos que ir al servicio migratorio, dinos por dónde, ¿no? Para que nos hagan caso, este programa de televisión ya muy pronto, ya muy pronto se va a estrenar, ya lo verá usted, y mientras tanto, pues a nuestros amigos de Casim, por favor, ayúdenos ahí en la colonia, por favor, denos los datos para poder hacer el reporte de manera correcta, gracias, Aldo. Juanpa Moreno, que tengan excelente día, amigos de Vocales Radio, aprovecho su espacio, ¿podrían hacerme el favor de felicitar a mi primo Marco Antonio Reyes Hernández por su cumpleaños? Él vive y los escucha allá en Pachuca, muchas gracias. Pues muchas felicidades, Marco Antonio, pásatela muy bien, y te mando a saludar tu primo Juanpa, que desde muy temprano ya anda haciendo ejercicio allí en Tazquillo, buenos días. Patice Escalante, buen día a todos, el equipo de Lamentable, lo que sucedió en el CUC, esperamos que las instituciones pronuncen al respecto y sigan las denuncias correspondientes. ¿En el cuál? En el CUC, el Centro Universitario de Estudios Superiores, ¿no? No entiendo. Pues necesitamos contexto, Patricia, ¿no? Por favor, cuéntanos, a ver, ¿qué más? Saludos también, muchas gracias a Maconde, Lorenzo Cruz, Rosman Lamont desde el medio municipio de Tuenasingo, Francisco Javier, muchas gracias. Bueno, un comunicado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fechado 4 de octubre del 2023, por cierto, Día de San Francisco, y por cierto, también la libertad y el luctuoso de Gianni Soplin, nos confirma que, con el propósito de avanzar con los puntos previstos en el pliego prevenitorio, y, bueno, pues no perder el semestre, julio-diciembre, que llega al acuerdo, ¿no? Se hace de conocimiento público, que con el objetivo de privilegiar el aprendizaje, esperado en cada uno de los programas educativos de la Universidad Académica, las 15 unidades académicas que se encuentran operando con normalidad, se apegarán al calendario general de actividades autorizado por el ordenador del Consejo Universitario. Bueno, verborrea de la universidad, pero al final, al final, ayer hubo votación, ayer hubo reunión en las diferentes carreras, y los estudiantes decidieron, y esto me lo confirman estudiantes de medicina, estudiantes de odontología, que ayer, y aquí tengo los mensajes, me buscaron por la noche, deciden volver a clases. El próximo lunes, 9 de octubre, todas las licencias lunes, en el caso de las escuelas de nivel superior, reanudarán el 9 de octubre, todas las escuelas donde hiciste suspensión, se acaba el paro universitario, ya no quieren, ni quieren negociar, ya no quieren pliego petitorio, ya los verdaderos estudiantes de la Universidad Autónoma Estable de Algo, dicen queremos clases, Rom. Ya queremos clases, ya queremos regresar, solo falta un tema muy importante que han puesto en la mesa, y ha sido la renovación del Consejo Estudiantil, que hasta donde podamos saber, a través de los medios de comunicación y las propias declaraciones de los chicos, bueno, pues está en arreglarse en estos días, lo cual significaría, bueno, pues definitivamente el cese a este paro que por, bueno, pues casi ya un mes ha venido... Afectando. Sí, afectando a la universidad y sobre todo también la educación de los chicos, porque hay que recordar que, bueno, pues el semestre siguió corriendo, incluso podíamos ver información oficial, quiero decir, sobre cómo no perder el semestre, cómo recuperarlo, y esa también fue una de las cuestiones que los chicos exigían y que hasta ahorita podríamos advertir que se les va a cumplir, que es la no criminalización ni el señalamiento para poder, pues continuar con su semestre de manera normal y terminarlo, pues satisfactoriamente para quien así sea. Corrígeme, Rom, yo no tuve la fortuna de estudiar la Universidad Autónoma Estable, pero te digo algo, lo que alcanzo a distinguir de este movimiento que se ha dado desde dentro de la universidad, desde las aulas, con aquellos alumnos que verdaderamente van a la escuela a estudiar, significa primero el total, pues, la total exhibición, la total desacreditación de este consejo estudiantil, que no tiene ninguna representatividad en la comunidad estudiantil de la universidad, realmente son un instrumento, son una herramienta del grupo universidad para mantener cierto orden, cierto control en la comunidad, pero lo cierto es que no tiene ninguna representatividad entre los verdaderos estudiantes. La prueba de lo que les digo, y como es mi percepción, por eso pido a quienes sí estudiaron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que me corrija, bueno, pues, que los estudiantes se organizaron, participaron en los consejos que ayer, o en las reuniones que ayer se dieron por la tarde en diferentes escuelas, y decidieron volver a clases, y dijeron, nosotros regresamos a clases, le guste a quien le guste, le parezca a quien les parezca, y fíjense ustedes nomás lo que nos está confirmando Romila, y viene prácticamente todos los medios de comunicación, el día de hoy, lo único que dicen es que no le vamos a hacer caso a estos cuantos que dicen que son los líderes estudiantiles, y nosotros nos vamos con nuestra agenda a seguir estudiando, ¿no? Así es, además que esto, como bien lo dices Andrés, al no ser una representatividad de los estudiantes, siento que va a marcar una punta histórica en la universidad, porque pareciera que se acaban los consejos, y que ahora sí va a ser de veras el tener una representación como estudiantes, no digo, historia sobre los consejos universitarios, hay mucha en la universidad, antes se llamaba Federación de Estudiantes, entonces eso nos remonta a muchísimas otras historias, creo que va a ser muy muy interesante ver la mecánica que tiene el día de hoy, y el día de mañana, y de ahí, a pesar de que ya lo dijeron, pues vamos a ver cuál es la decisión definitiva de los chicos para el día de hoy. Pues bueno, lo importante es que se ve luz al final del túnel, y que la presión de aquellos que de verdad están preocupados por su instrucción, por su preparación, lleva a terminar con este asunto, ¿no? Las autoridades de la universidad, para bien o para mal, deben estar muy contentas, porque finalmente el conflicto se apaga, y ya lo irán resolviendo, ya irán lavando los trapos sucios en casa, mientras que el gobierno del estado, bueno, pues también en su calidad de mediador, va a impulsar que este asunto fluya, camine, y el próximo lunes todos a clases, y todos a meterle el acelerador, porque tienen ya encima los exámenes parciales, y el fin de semestre la universidad concluye actividad, según lo que entiendo y según lo poco que sé, de sus calendarios escolares, en noviembre, ¿no? Noviembre, así es, sí, en noviembre. En noviembre, entonces, tienen el tiempo encima. Tienen el tiempo encima. Aquellos que van a graduarse, aquellos que concluyen su carrera, aquellos que están realizando su tesis, o están trabajando en sus... Proyectos de investigación. Proyectos de investigación, y todos estos requisitos que hoy son necesarios de cumplir para concluir la carrera profesional, bueno, pues son gente que estaba muy, muy preocupada por esto que estaba sucediendo en la universidad. Qué bueno que ya el asunto caminó. Muy bien, antes de ir al corte nuevamente, donde las cosas están muy, muy mal, es ahí en Tesquillo. Le voy a contar. Resulta de ser que, pues hay varias obras ahí, están pendientes de realizar prácticamente, el presupuesto está detenido desde hace mucho tiempo, por todas estas condiciones que usted sabe muy bien, se lo hemos contado aquí en las vocales, de la desafortunada muerte de las dos presidentes municipales que formaban la fórmula original que ganó la elección del 2020, bueno, pues ha traído como resultado, como consecuencia, pues un desorden administrativo brutal y una verdaderamente anarquía política en la zona. Bueno, el asunto es que ahora que ya tienen presidenta municipal, bueno, pues es rehén de los regidores, es rehén de los intereses de la familia de la difunta presidenta municipal anterior, y, pues ya tienen, fíjense ustedes, apalabradas las obras, por lo menos una para cada comunidad, con constructoras, no hay licitación, es asignación directa. Y entonces, para que esto se lleve a efecto, tienen que tener la firma de los delegados de cada comunidad, se les denomina delegados comunes. Y ayer, en un video que tenemos en las vocales radio, les estuvieron, el lunes les estuvieron llamando a todos los delegados, en orden, ¿eh? Así, en orden alfabético, para extorsionarlos, para amenazarlos, para decirles que iban a matar a su familia, que si no pagaban 50 mil pesos, los iban a matar. Los delegados que se ponen en contacto conmigo, que me mandan este video, pues prácticamente riéndose, me dicen, oye, ya nos han tratado de extorsionar antes, y este no es el modus operandi, ¿no? O sea, este tipo de intento de extorsión está muy fresa. Número dos, nos llamaron en orden alfabético. Casualmente, nos llamaron en el orden que el secretario municipal, de la agenda del secretario municipal, ¿no? Así, tengo en primer lugar a hablar, esos teléfonos privados, están en la agenda, y en el orden, que los tiene el secretario municipal. Que, por cierto, es el principal promotor, el que está más preocupado porque firmen las autorizaciones para que estas constructoras sean en cargo de las obras en sus comunidades. Imagínese usted lo que está pasando, ¿no? O sea, quiero que me firmes para que esta empresa haga la obra en tu comunidad. Tú le firmas de responsable y yo te pongo con quien te haga la obra. Pues no que eso ya no sucedía, no que hay mucha transformación, no que mucha transparencia. ¿Dónde está don Álvaro Bardales y la Contraloría? ¿Dónde están? Bueno, los de la Auditoría Superior del Estado son con una barbacoa a las compras. Con un pom. Sí, con un pom. Así es, así de simple. Recuérdame que algo que haya hecho la Auditoría Superior del Estado además de ponerse ahí en el predicho porque el auditor del Superior del Estado una de sus principales funcionarios es su esposa. En la misma auditoría. Ahí están los dos juntos. Toda la familia está junta. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí, desde aquí un llamado para que se haga algo, para que se investigue porque ahora resulta que los están amenazando para que firmen y se realicen estas obras. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Déjenme hacer una vuelta por tasquillo. Déjenme hacer una vuelta por tasquillo porque ese asunto está muy grave y pues resulta que o le firmas o le firmas. En fin. La presidenta municipal la cual pues es un adorno. Y un adorno feo además. La impusieron de una manera totalmente, totalmente irregular y pues ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Entonces, un quíter es una pues un objeto que la mueven para un lado y la mueven para el otro según sea el interés. ¿No? En fin. Vamos a ir al corte y regresando platicamos de otros asuntos. www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial y por supuesto también tenemos redes sociales y tenemos nuestra frecuencia en el 106.9 de FM Altiplene Radio. Volvemos a las vocales. Nos aclara Pati Escalente sobre el tema que comenta en redes del CUC. Es un video que circuló en redes sociales de unos chicos que están en plena clase y por lo que se puede observar un joven pues hace como un tipo de avichina a su compañera y la desmaya en pleno salón de clase. Frente a los maestros. Frente al maestro. Pues es que hay muchos de estos. Ayer un muchacho en la ciudad de Acuña en Coahuila apuñaló a la maestra. Sí, caray. ¿Quién? Sí, 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 sí. ¿No? Sí. ¿Qué tal aquel video de un maestro del Politécnico en la Escuela Superior? Creo que era de Ingeniería era de CIME. Se ve como el maestro está parado ahí sobre Avenidas Politécnico allá en la Unidad Profesional Zacatenco. Está recargado ahí en un poste, ¿no? Parece el cumbia es el que dice top 5 de las mejores cumbias para trapear con fabuloso. Así, ese es el aspecto de ese maestro. Y está esperando a un alumno con el cual se situó en ese lugar para arreglar o dirimir sus diferencias atrompadas, ¿no? Un video que se hizo viral salió en todos los noticieros de televisión nacional, ¿no? Y todas las escuelas que están ahí en Zacatenco, ¿no? Ahí está la CID, ahí está la CIME, está la escuela también la ESEA, este, están las oficinas centrales, pues, el Politécnico también ahí. Este, pues, ahí, mirimieron, sus diferencias se dieron de trompadas a media calle, ¿no? Y eso no tendrá ni un año, yo creo, menos, fue este mismo año, está en todas las redes sociales, ¿no? Un profesor del Politécnico, así, se sentaron ahí a media, a media avenida de Politécnico, ahí en Zacatenco, la unidad profesional de San Zacatenco, y se dan de trompadas, ahí, así arreglan sus diferencias. Este, imagínense, aquí está, dice, alumnos, se reunieron para atestiguar enfrentamientos, en imagen TV, profesor, alumno de Ipene, es Eliana Agul, pues, en plena calle, ¿no? Son muy famosos, mira cuántos, en Milenio, en La Silla Rota, en, este, ¿cuál es? Fuerza Informativa Azteca, en el Financiero, el PITES contra el Puño de Oro, mira, también parece, ese profe parece Tony Baraldi, ¿no? Ah, sí, sí, la veo. Ah, sí, 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 este, este video de la maestra, me lo, mira, este video está, dice, por fortuna, con recorrer la conciencia, pocos minutos después, hice un video que estaba en la Cámara de Estudio, de una obra educativa en Pachuca, muestra, me lo tengo un imprudente estudio, punto de acabar, yo no sé, yo no sé, esto lo de, yo había visto lo de, este, lo de Ciudad Acuña, ¿no? ¿ya vieron los comentarios? Ahí también, ¿no? Vamos, pues. Muy bien, ya estamos de regreso en las vocales, gracias a todos ustedes por continuar, en el 106.9 de FM Altiplanea Radio, y por supuesto también en nuestras redes sociales, nos llamó Patricio Escalante, y nos habla sobre esta situación que sucedió, de acuerdo a un video distribuido en redes sociales, y aquí está en varios medios de comunicación, donde en el CUC, en el Centro Universitario. Continental. Continental, aquí en Pachuca, supuestamente un alumno, está sentado hasta el fondo del salón, le aplica una llave china, le pasa el brazo por el cuello, y con el otro brazo hace palanca, y asfixia a su compañera, en la banca de adelante, hasta que pierde el conocimiento. Y, bueno, pues, obviamente es una acción totalmente reprobable, es una acción totalmente, que nos lleva, desde mi perspectiva, a repasar y a repensar, cuál es nuestro papel como padres, cuál es la situación que están viviendo los jóvenes actualmente, en la sociedad y en la inquietud actúan, que es el tipo de información que están recibiendo, esa es solamente una perspectiva. Obviamente las autoridades educativas ya habrán tomado conocimiento del asunto, y tanto a los directivos del plantel, como a estos dos alumnos involucrados, bueno, pues cada uno desde el ámbito de su responsabilidad, dirimir, ¿no? Yo quisiera aquí ser muy cuidadoso, hablábamos de otros temas como el que también se dio a conocer ayer, de una maestra que es apuñalada, que es atacada por un propio alumno de secundaria, un niño de secundaria que apuñala a su maestra en una escuela en Ciudad Acuña, allá en Coahuila. Esto que sucede en Pachuca, le refería yo de este profesor, y acabamos de revisar el video, que hace unos meses se cita, ahí en frente de la unidad profesional Zacatenco, en la colonia Lidavista, al norte de la Ciudad de México, donde están las oficinas centrales del Instituto Politécnico Nacional, se cita ahí para darse de trompadas con un alumno, ¿no? Por sus diferencias, tienen diferencias. Y entonces el profesor, pues ahí se da de trompadas con él. Y cientos de testigos, y por supuesto todas las televisoras nacionales, y los medios de comunicación, pues fueron testigos a través de las redes, porque sí se vieron miles de tradiciones en vivo, ¿no? ¿Qué están pasando? Es la gran pregunta, o ya sabemos qué está pasando, ¿no? Pues hay un incremento exponencial en los niveles de violencia, lo que estamos viviendo y conviviendo todos los días, es lo que le estamos enseñando a los jóvenes, es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, en el caso de los que los tienen, es un asunto muy complicado, ¿no? Yo no me atrevería a decir, es que deben de expulsar a ese niño, es que los papás de ese niño, es que no me atrevería a decir, no, pues soy juez, no conozco el tema, es prácticamente, no tenía mayor dato de esto, pero sí les puedo decir que ahí hay una muestra clara de la vida real, no de todo lo que nosotros concebimos o creemos que existe, ¿no? Y por eso el periodismo es una herramienta fundamental en la vida de todas las personas, aunque a muchos no les guste el periodismo y ni siquiera les gusten las noticias, bueno, pues el problema es que estamos viviendo una constante y constante andenada de violencia en todas nuestras actividades, en todas nuestras actividades y pues ahí están los efectos, ¿no? Los jóvenes, no sé qué más pudieran ustedes opinar, decirme, yo les repito, no tengo mucha información al respecto. Pues sí, creo que estamos hablando de un tema bien, bien delicado, ¿no? Que nos habla hasta cierto punto de la descomposición social a la que nos estamos enfrentando, ¿no? A la pérdida de esos límites que por una parte pueden ser positivos porque podría dar voz, ¿no? A las minorías y terminar a lo mejor con ciertos excesos, pero que también cae en eso, ¿no? En el exceso, en la falta de respeto, en la falta de conciencia y en el que pensar que simplemente porque puedes haces lo que quieres, ¿no? Tenemos otros casos como los que hemos visto y van muy de la mano, ¿eh? Que hemos visto en redes sociales de jóvenes que agarran a un chico y lo golpean. Lo vimos en Puebla, lo vimos en Querétaro, lo vimos en el norte del país, también acaba de trascender mucho esta situación y nos habla justamente de eso, ¿no? De la pérdida de límites, de la pérdida de decir hasta dónde llega, pues, el respeto que yo tengo por cierta persona o, digámoslo así, ya por su vida, ¿no? Pues, ¿qué pasó en este Quien es del Estado de México, no? Guardería del Estado de México, donde papá y mamá van a buscar a la maestra y termina la cosa en la cárcel, ¿no? Porque la golpean, la amenazan, la ponen la cabeza, la obligan a pedirle perdón al niño. Bueno, 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 ese asunto que fue muy conocido en todos los medios de comunicación, que ahí están todas las aristas, ¿no? El tema de una pareja y pues, bien a bien, de acuerdo a lo que se dio a conocer en los medios de comunicación, pues, no pudieron establecer una forma honesta de vivir. Exactamente, ¿no? Número uno, número dos, este, bueno, pues, imagínense el nivel de conciencia, voy a ponerlo así, de este señor para ir a un kinder armado, amenazar a una maestra, llevar a su niño como testigo y decirle, mire, pídale perdón de arrojía, y, y bueno, pues, todo lo que ahí se deriva, ¿no? Y lo que, y lo que podría venir si ese niño no es atendido de la forma correcta, psicológicamente hablando, ¿no? Porque entonces, pues, volvemos al mismo punto, la pérdida de límites, la falta de conciencia. Este asunto, lo vamos a multifactorial, Sí, y desde el punto de vista también de la opinología, es decir, del periodismo, pues, hay muchas aristas como, como verlo, ¿no? Es lo que tú dices, por supuesto, y después de una experiencia tan traumática para un menor de edad, en donde, por cierto, se queda sin papás porque los dos van detenidos a la cárcel, ¿no? y, bueno, pues, primero se queda sin papás, después de haber sido testigo de esa situación tan grave y, entonces, solamente una perspectiva. La otra perspectiva es, bueno, esta joven maestra que fue amenazada, que fue amenazada, bueno, pues, ¿qué va a ser de ella, no? También, maestros como esta maestra que fue apuñalada ayer en Ciudad Acuña o este maestro que se reta a golpes con un muchacho poniéndose, exponiéndose así y exponiéndolo de esta manera. Y las víctimas colaterales, ¿no? Exactamente. Como, por ejemplo, los niños que presenciaron todo este caso del que estamos hablando. No, pues, imagínate. Y eso te lleva a más circunstancias. El tema que tú mencionabas, ¿no? Que se vieron involucrados niños higarrienses cuando, este, un fin de semana en Puebla, en una zona exclusiva de Puebla, un grupo de muchachitos ¿no? Se pelean o se golpean ahí a otro, hasta casi dejarlo ahí medio muerto y la reacción de sus papás, y pues es un tema que está ya enterrado en los medios porque los papás han gastado mucho dinero en ellos, este, la reacción de los papás de estos dos gemelos que estaban en la Universidad de Nahuacañá en Puebla y del niño este que es de aquí de Pachuca, pues pueden mandarlos al extranjero, ¿no? Al otro día, eso fue la noche del viernes o la noche del sábado en Puebla, al día siguiente esos dos muchachos iban rumbo a Europa y ese niño está en Estados Unidos, ¿no? Ahí están, de inmediato las redes sociales en Puebla reaccionaron, el propio gobernador tuvo que declarar al respecto un asunto tan grave, ¿no? y usted me dirá, bueno, pues es que, por mí, pero, este, como papá reacciona de esa manera, pero la ley es otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues son los niveles de violencia que estamos viviendo y los efectos coraterales de ella que nos, diariamente los vemos, los pulsamos. Qué terrible, es difícil emitir una opinión en la reservaría, pero, este, pues sí, diariamente con eso es lo que lo convivimos, ¿no? Y hay, tristemente, mucha gente que se aprovecha de eso, ¿no? Y que acusa de que es que eres promotor de la violencia y es que normalices la violencia, pero, bueno, pues es gente que ve la página en el ojo ajeno y no la viga en su trasero, ¿no? Este, gente que, por ejemplo, a nosotros nos ha acusado de normalizar la violencia y cuando sus hermanos son violentadores sexuales en la universidad los defiende, ¿no? por citar el ejemplo más reciente, ¿no? Entonces dice, sí, que se haga la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, pero a mí, yo me brinco la ley, ¿no? Eso es también uno de los efectos de esta normalización de la violencia, ¿no? Que queremos que todo el mundo se porte bien menos al que vemos en el espejo. Claro. Aldo. Mensajes, saludos, Lulú Samudio, saludos, buen día, gracias, Javier. Saludos a Romy, siempre bella, excelente día, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Buenos días. Jessica Peña dice, mil gracias por apoyarme, es en el fraccionamiento Renacimiento, lo de la fuga de agua para Casino. Por favor, nuestros amigos de Casino hay una fuga allá en el fraccionamiento Renacimiento. ¿Es en Mineral Reforma? Es Pachuca. 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 Atrás de la Pena. Ah, es atrás de la Pena, ok. Muchas gracias. Jorge Acosta, saludos amigos de Vocales Radio. Esperamos ese programa de denuncias, a ver si despiertan varios secretarios de gobierno y sistemas como el de Casino. Por cierto, nuevamente no tenemos agua en Real del Monte a ver un cierre de carretera federal o se hagan manifestaciones para que se pongan a trabajar excelente jueves desde la montaña Cuna del Paste. Muchas gracias. Estamos tomando nota porque sí necesitamos que se pongan en contacto con las vocales, llámenos y denúncienos el tema si no pasa el camión de la basura, si hay algún bache, si hay alguna lámpara que no funcione. Vamos a intentar darle mucha fuerza a este programa de denuncia para que efectivamente las autoridades tengan los reportes y pongan las pilas acá en la zona metropolitana de Pachuca. Emma Condi dice saludos cordiales, extraordinarios días del equipo de Peles Radio desde Tepeji del Río. Enhorabuena y muchas felicidades al ingeniero Jorge Candelaria por su nueva encomienda. Nos comenta. Ah, pues sí, es cierto, ayer Jorge Candelaria, se los habíamos dicho, ¿no? Sí, sí. Y aquí ya se los habíamos anunciado. Ayer el titular de la unidad de planeación de perspectiva Miguel Ángel Tello dio la bienvenida o nombró como, pues ya, funcionario de esa secretaría al ex regidor o al regidor con licencia de Nisquia Guada, mejor dicho, Jorge Candelaria y se integra de lleno a los trabajos de esta unidad de planeación de perspectiva y ya se lo habíamos anunciado aquí y bueno, pues hay que trabajar ahí en torno a lo que está sucediendo en Mischia Guada, de verdad, está complicadísimo ese asunto. Aldo. A mí, dice Maricelda Pérez, dice saludos amigos de Ocales Radio, yo amo Hidalgo, yo amo Mischia Guada, felicidades por su nueva encomienda a nuestro líder y presidente de la organización Jorge Candelaria, secretario de planeación y perspectiva del gobierno de Hidalgo. Vicky Crack, gracias por la información, saludos, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que me está escribiendo de Tazquillo, gracias, muy buenos días, y bueno, rápidamente le comento, en un ratito más, allá en el Congreso del Estado, se van a develar la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre Sobrano Hidalgo, le invita a todos a la sesión solemne con motivo de la inscripción de las letras de oro, 2023, años del bicentenario del heroico Colegio Militar, se van a develar las placas, porque ya las escribieron, ya las pusieron, entonces lo único que se va a hacer es que ya se va a correr la cortinita, ya las va a usted poder ver, ya las va a usted poder leer, con motivo de esto, sí, el bicentenario del heroico Colegio Militar, 200 años, 200 años, del Colegio Militar, que ha pasado por muchas etapas en la historia de nuestro país, sigue siendo una de las instituciones con más prestigio, una institución educativa con más prestigio de nuestro país, muchas, muchas felicidades a los cadetes del heroico Colegio Militar, dice su arenga, dice su himno, muchas, muchas felicidades y qué bueno que el Congreso del Estado se suma a este reconocimiento y a este festejo. Muchas gracias, también saludos para Montes Álvarez, muchas gracias, Tita de la Rosa, gracias a muchos saludos, Juan Fuentes, Juan Fuentes, Roberto Pérez, muchas gracias, Alma Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nuestros amigos en Tazquillo, Juan Fuentes, buenos días, gracias por estar con nosotros, Tita de la Rosa, compañera periodista, seguramente anda allá en Tezontepec, en el Valle del Mezquital, anda por allá, muy buenos días a toda la gente que nos escribe también de acá, del Altiplano, de APAN, de Almoloya, de Tlanalapa, pues, Puesto de Tepeapulco y Ciudad Sagún, gracias, muy buenos días a mis amigos del básquetbol de allá de Emiliano Zapata, que juegan mucho, mucho básquetbol, les mando un abrazo, un saludo, qué bueno que se reportan, vamos a lo que sigue, a ver, entonces, tenemos sesión en el Congreso en un ratito más, ¿a qué hora es? A 11 de la mañana. Y bueno, está planteada la presencia del gobernador Julio Menchaca. Así es. Ayer, aquí muy cerca de las instalaciones de Radio y Televisión Hidalgo, se llevó a efecto el primer informe de la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, Rebeca Alado de Chavarría. Un evento interesante, fue un evento importante, por supuesto, el gobernador Julio Menchaca fungió como invitado especial, bueno, por el tipo de información, por el trabajo que se hace en el Tribunal Superior de Justicia, que por cierto, Julio Menchaca también ya fue presidente magistrado de ese poder, el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado es nada menos y nada más que el poder judicial de nuestro Estado, en este equilibrio de poderes que hay en nuestra nación, bueno, pues ayer fue el informe de la titular magistrada Rebeca Alado de Chavarría. Cosas interesantes al respecto, por ejemplo, los invitados, el gobernador y pues de lo más granado y lo más importante en la materia judicial, jurídica, como se diga, de nuestra entidad ahí presente. Ahí, en su caso. Se habla insistentemente de que Rebeca Aladro podría ser candidata, candidata al Senado de la República, que podría ser candidata de Morena, por supuesto, a una diputación federal. se especula, se especula, porque, bueno, pues es una mujer con reconocida trayectoria profesional, es una mujer que muy poco, muy poco se ha metido en temas políticos, quiere decir que si la, han hecho las mediciones que hacen estos ingenieros electorales de Romina, tienen muy pocos negativos, ¿no? Quizás tendría que trabajar en el aspecto de mayor posicionamiento, pero si usted revisa las redes sociales, si usted revisa los medios de comunicación, doña Rebeca Aladro Chavarría, en el último año, bueno, pues ha tenido un crecimiento exponencial en los medios de comunicación. Entonces, no es descabellado, no es descabellada esta especulación, este, pues especie, ¿no? Esta filtración, este chismecito, de que la magistrada presidenta podría ser en algún momento candidata a, pues el Senado o a una diputación federal por el Partido Movimiento de la Generación Nacional. ¿Y por qué le cuento esto? Porque la especulación va más allá. Ya sabe cómo es esto de la adivinación de la política, ya sabe cómo es esto de la predicción, ¿no? Se arman escenarios de corto, mediano y largo plazo. hay quienes ya dicen a la prensa, hay quienes ya, a mí ya me vinieron a decir así, este tema va en esta dirección, lo cual se me hace, no un tema descabellado, pero sí un tema que, pues tiene, pues mucho de especulación, realmente todo de especulación, porque en seis años suceden muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Bueno, ¿cuál es el tema con la presidenta magistrada Romina? que sí, que eventualmente, en esta dirección de que será candidata, ya sea y eventualmente diputada federal o senadora por Hidalgo, bueno, pues tendrá un trabajo que le va a permitir crecer en el posicionamiento público hasta llegar a ser candidata de Morena a la gubernatura del Estado para esta gubernatura que será de dos años. recuerden que para el 20-30 tendremos empate de elecciones. Se habla que doña Rebeca Ladro por lo menos es uno de los activos de Morena que estaría ya fijo en ese selecto grupo que se va a revisar. No lo pierda de vista, tiene su lógica la especulación. Primero, es una mujer con reconocida trayectoria pública. Tiene muy pocos o prácticamente ningún negativo. Número 3 y es interesante este asunto, hay que ver si es candidata o al Senado o a la Diputación Federal. Cualquiera de estos dos encomiendas es importante y le da proyección federal y le da proyección local. Además de que resuelve temas locales adquiriendo política local. Pero bueno, es esa parte. Hay otro asunto que es fundamental. En la elección para renovar la gubernatura del Estado de Hidalgo para el 2028 si todo va como hasta ahora y no hay cambios a las leyes electorales y Morena mantiene su posicionamiento y su aceptación entre la ciudadanía, la próxima candidata, el candidato de Morena a la gobernadora tendría que ser una mujer por el tema de equidad de género, por el tema de paridad, por el tema de igualdad. y entonces es ahí donde la figura de Rebeca Aladro Chavarría toma otro lugar, otro impulso. En este, le repito, selecto grupo ya de personajes que ya, imagínese usted, ya se habla de ellos para las próximas elecciones estatales. Todo lo que acabo de decirle es simple y llanamente adivinación. Estoy platicándole cómo se establecen los escenarios con base simple y llanamente en la especulación. Sí, claro. De lo que le estoy diciendo no hay ninguna prueba, salvo que Rebeca Aladro Chavarría es presidenta del Tribunal Superior de Justicia, es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia. Ayer rindió su informe con mucho éxito, fue muy aplaudida, fue muy reconocida, tiene un crecimiento en los medios de comunicación exponencial, se está promocionando y evidentemente es una mujer que tiene las credenciales para ir en pos de estas candidaturas. Nada más. Ahora sí que ese es el asunto y pues seguramente usted tendrá una mejor opinión, cuéntanos, díganos qué le parece y con este asunto pues ya vamos a despedirnos, ¿no? Basta de basta de eliminación. Muy bien, Aldo Falcón. Juan Manuel Jiménez dice hola, buen día y saludos desde Huichapan, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Saludos, muchas gracias, también saludos para Emma Conde, muchas gracias, Jorge Torres, Juan Pamoreno, muchas gracias por estar con nosotros también para Fernando Hidalgo. Gracias a todos ustedes. Ya nos vamos, Saulo Ortiz en los controles, buenos días, gracias. Romina Sorno, ¿qué? ¿Vamos a ir a la feria este año o qué? Hay que ir a la feria, hay que ir a la feria y estar bien pendiente porque hay muchas cosas interesantes. Está padrísima la feria, vayan, vayan, diviértase, mire, que no le importe, que hay mucha gente, pues es una feria. Vaya a divertirse. Es parte de la feria. Oye, es que el señor ya está en mi casa que anoche tocó un moderato. Qué padre, concierto privado. Estaba yo, sentado ahí en la banca de un parque, paseando a mi perro y escuchando a moderato, imagínese usted, se escuchaba muy, muy bien, yo quiero que ve que allá adentro estaba el ambiente. El ambiente, a todo lo que va. Cuídese mucho, cuide a su familia, disfrute, aproveche estos días, descanse, vaya a la feria, ¿no? Así es. Vaya a la feria, no es necesario que compre nada, no es necesario que se meta al palindra, simplemente vaya, des una vuelta, compres un elote, vaya, lleve a su familia unos esquites. No soy loco. Y bueno, y después petobismo, no, porque sí está difícil la cosa, pero el asunto es la feria de Pachuca, San Francisco 20, 23, es un evento familiar. Vaya, igual por ahí nos encontramos, nos saludamos y cambiamos estampitas, ¿qué le parece? Claro. ¿No? Algo Falcón, vámonos. Buen día, cuídese mucho, por favor. Muchas gracias a todos ustedes, recuerde, 106.9 FM, Alti Planea Radio, y nosotros estamos en www.vocalesonline.com.mx. Nos vemos pronto, por hoy las Bocales Radio, se van del aire.